¡Ah sí! Son los mods más épicos de Friday Night Funkin' en el 2021. ¡Qué bonito es! Kiki Y es que familia, yo el día de hoy humildemente me quería comer unas hermosas Maruchan y no subir videos de mods de Friday Night Freddy's, digo Funkin'. Pero en los comentarios me estuvieron diciendo, pero un montón, que ya había salido la actualización del mod del famoso Tricky Mickey Pinky. ¡Ah sí! Que decidí jugarlo y la verdad se ha vuelto el mod más épico. Por eso el día de hoy hablaremos sobre la actualización del payaso favorito de muchos, así como la actualización de otros mods como el buen Shaggy y demás mods que yo considero epicardos. ¡Bien! No los entretengo más, solo les recuerdo que hay tamales de chile verde y rojo, chale banda y antojaron, pero bueno, así son los mods más epicardos de Friday Night Funkin' en el 2021. ¡Arregalán! Iniciamos con el personaje más poderoso de todos los tiempos, el buen Shaggy. ¡Nah, Goku le gana! ¡Ay chicos! Permítanme un momento. ¡Listo! Un cholillo menos en esta vida. ¿En qué estaba yo? ¡Ah sí! El personaje más poderoso, el buen Shaggy al cual agregaron una nueva semana en el juego. Y le agregaron bastante historia en esta semana. Si aún no has visto mi video anterior donde hablo del mod de Shaggy, lo tienes en las tarjetitas o en un comentario fijado. ¡Bien! Pues resulta que Shaggy sigue buscando a su perro. O sea que el Scooby-Doo ya lleva más de una semana perdida, ¿o cómo está eso? El Bips le dice, ¡Vamos a rapear, güey! ¡Claro! Lo dice en su idioma, ¡Bibi-Bip! Y el buen Shaggy dice, ¡Claro! Si cantamos su canción favorita, tal vez Scooby-Doo venga. ¡Eres un genio, Pipardo! Cuando todos sabemos que el Boyfriend solo quería rapear por rapear. Es lo único que sabe hacer el güey. Así que ambos se ponen a cantar esa épica rara canción de... Scooby-Doo-Boo, Where are you? Tanquecitos y hot dogs. Ah, solo pienso en comida. Pero... Pues el Scooby, ni caso. El Shaggy se nos sincera y nos dice que Scooby-Doo es su amigo más cercano. Su mejor amigo. Lo conoce desde los 17 años y han estado juntos durante más de 70 años. Sí, 70 años. Yo también me quedé. Espera, espera. ¿Espera qué? Pero bueno, es Shaggy. Y pues aparte nos dice que es lo único que le queda en la vida. Ay, Shaggy. Y el Bips le dice, Sí, sí, a la chingada, rapeemos. Y pues el Shaggy dice, No mames, compa. Me detuvo en el momento más emotivo de mi vida. Así que activa el modo zorro de nueve colas, más sabio de Naruto, más Jerford de Luffy, más eminencia de Toriko y más mamadas de internet. Y con eso, agrega dos flechitas más en el juego para hacernos sufrir. Bueno, después de unas buenas rolitas y unos buenos bailongos, se te va a caer el chopo-torro porque aparece Scooby. ¡Qué bien! Los mejores amigos se reencuentran. El Scooby dice que se perdió porque la mansión es muy grande, pero que le pareció ver un monstruo aterrador. En ese momento, ve a Giffrin y salta a los brazos de Shaggy. Y le dice que esa chica es aterradora. ¡Ay, Scooby! Si supieras los dibujos que le hacen a la pobre Giffrin, no, 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 pobrecita. Pero el buen Shaggy le dice que ella es pana, que es bien chingona y que... Este... Bandita, este... ¿Qué demonios acaba de pasar? No me digan que Giffrin... No, 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 no. ¿Qué has hecho, Esponja? Pues sí, Giffrin rebana a la mitad al buen Scooby y le dice a Shaggy que si con eso sí va a usar su poder verdadero. Y pues Shaggy no se va a quedar así como así después de que eliminaran a su mejor amigo. Así que decide usar el 1% de su poder. Todo valió cacahuate. Shaggy deforma la realidad. Empieza a limitar. El mundo no sabe cómo reaccionar ante tal poder de Shaggy. El propio juego empieza a temblar de miedo y ahora tenemos que usar 9 flechas. ¡Nueve flechas! Tendrás que usar los 21 dedos, la lengua, la nariz y hasta el cabello para jugar este mod. Y bueno, pues ya saben que la gente que es noob como yo, pues simplemente no puede pasarse este mod. Hazme saber en los comentarios si tú ya lograste pasarte este mod. Al final el Vips con todo su poder logra ganarle a Shaggy. El cual le sonríe al ver que hay un rival digno de su 1% de poder. Así que sin siquiera tronar los dedos, Shaggy regresa todo a la normalidad y trae de vuelta a la vida a Scooby. Y pues obvio, Shaggy puede hacer eso y mucho más. Su poder hasta el momento es desconocido. Bien, el Shaggy está feliz porque alguien lo retó y nos revela que no, no está utilizando el 1% de su poder. Está utilizando solo el .002% de su poder, Dios de mi vida. Así que le dice al pana chiquito que la razón por la que está en ese universo es porque quería encontrarse con el Vips. Al cual le dice que tiene una muy interesante habilidad. Pero bueno, dice que habrá un torneo de multiversos y no quiere perderse la oportunidad de pelear contra un tal Saitama. ¡No! ¡Las dos eminencias más grandes del mundo van a tener una batalla! ¿Quién creen que ganaría? ¿Saitama o Shaggy? ¡Goku les gana! ¡Ay, otro cholo! Permítanme un momento, chicos, por favor. ¡Ay, no sé cómo se cuelan, pero bueno! El Shaggy se va de ese lugar, no sin antes decir que la próxima vez que corten a Scooby a la mitad, rapear no será el método de venganza que usará. ¡Ay, a la madre! Mejor pasemos al siguiente mod. ¡Otro mod con una actualización! Aunque desafortunadamente solo fue del Día de los Inocentes, fue el mod de nuestra querida monja helado de Napolitano favorita de muchos, ¡La Buena Desarbente! Mod en el cual agregaron una canción extra donde tenemos que enfrentar al hijo de Sarvente y Rob. ¡Oh, por Dios, el shippeo fue real! Pues no, no fue tan real el shippeo. Resulta que este nuevo personaje llamado Celeber viene de un futuro paralelo donde Rob salió de la Fiendzone y pudo estar junto con Sarvente. Pero al ser un futuro paralelo quiere decir que posiblemente eso nunca llegue a pasar, matando así el shippeo que se tiene por ambos personajes. Entonces, por el momento, Celeber no es canon del mod, pero existe, pero no como tal. Chale, ya me confundí. El punto es que Celeber se encuentra con el Vips en un lugar que no tiene ni espacio ni tiempo y le dice que quiere conocer a sus padres. Pero al Vips eso le vale cinco tazones de sopa de macaco, porque simplemente se pone a rapear. Incluso Girlfriend se echa la famosa frase de CJ de... ¡Oh, chetos! Ahí vamos de nuevo. Al derrotarlo aparece la hermana del Celeber, la cual también quiere conocer a sus papis. Pero pues ahí se termina el mod. Lo sé, bastante cortito y mata nuestras esperanzas de ver un shippeo de Sarvente Pordó, pero bueno. Mientras tanto aprovecho este momento para recordarles que se suscriban a este canal. Desde que llegamos al millón de suscriptores ya somos 30 mil personas más. Así que veamos qué tan rápido llegamos al un millón cien mil personas. Así que suscríbete y ya, fuera spam, pasaremos al siguiente mod. Bien, todos sabemos que ser un artista es algo muy difícil y que no cualquiera tiene en éxito en el ámbito que se proponga. Aquellos que hacen dibujos y animaciones han de saber perfectamente esto. Así que en esta ocasión el boyfriend se encuentra con un mangaka. ¿Qué es un mangaka, señor Kofi? ¡Qué bueno que lo preguntas, Carlitos! Como tú no eres otaku como el Kofi, déjate lo explico. Los mangakas son los que crean los mangas. Fin de la explicación. Si me entendiste bien y si no, pues se chingó. El punto es que nuestro estimado mangaka, que creo hace webtoons, pues no ha comido nada por no haber triunfado en ese medio. Así que se pone a rapear con el bits porque necesita el buen dinero. Y al principio todo normalón, solo se ve que el pana mangaka sí tiene hambresita y luego se desespera. Pero la cosa se pone seria cuando nuestro pana dice que necesita el dinero, pues su obra, que creo se llama Estela Pie o algo así, no le está dando para comer. Pero pues obviamente él quiere ganarse su pago rapeando con el Bips, así que pues sigue rapeando, a pesar de que el Bips está bastante preocupado por él. Pero el compas empieza a volver loco y solo quiere rapear, pese a que se ve que su cuerpo no da para más. Dice que no necesita comer, que no necesita nada, que no necesita ni dormir. Compas siempre duerman bien, eso afecta a la larga, lo dice el Kofi que es un boomer. En fin, el mangaka sabe que es su final, así que decide seguir cantando hasta su último aliento. Y el Bips en vez de llamar una ambulancia o darle comida como mínimo, nada se pone a rapear con él. No manches Bips, ten un poquito de empatía por favor, hijo. Y así al final, nuestro mangaka cae y su obra nunca verá un final. Ah, super F en el chat, chavos. Y bueno, pues supongo que al Bips lo dejan con más traumas, o sea, primero Garcelo y ahora este compa, ¿quién sigue? Pero bueno, pasemos al siguiente mod. Y ahora sí llegamos a lo que todo el mundo estaba esperando, el famoso mod de... El buen payaso Tricky que se le ve muy fresco al pana tocándose su rolita. Bien, todo inicia como ya conocemos. En algún lugar de Nevada, cae la famosa señal y... Oh my fucking God, the glow. El buen Tricky, Mickey, Pinky, Sinchy, Pincey, 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 Piny, Piny, T, 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 T. Aparece y en vez de atacar como lo hace típicamente en el juego, digo en la animación. NADA, él sabe que este es un mod del Friday Night Funkin', así que se pone a rapear como solo un payaso sabe hacerlo. Y justo cuando lo derrotas, aparece uno de los bestos personajes del mundo de las animaciones, El buen Hank El cual de un disparo certero Salva al buen Vips Quitándole la máscara al Trikis El cual en vez de querer volver a atacar al Vips Nada otra vez Decide mejor ponerse a rapear de nuevo Lo normal de estos mods Y si, al derrotarlo El Trikis echa su famosa frase de Tú no matas al payaso Tú eres el payaso Ah no, eso solo aplica si es que Nintendo No nos decepciona en la Nintendo Direct Y luego de eso sucede Esta epicarda animación Donde el Vips dice ¿Y el payaso wey? Voltea a ver a su waifu Quien le dice ¿Ok? Y el pana le dice ¿Ok? Pero en realidad Geerframe señalaba hacia arriba Desde donde cae El famoso Triki modo demoniaco El cual se ve Increíble en este mod Y de fondo nos acompaña el buen Hank Que está esperando la oportunidad perfecta para atacar Así que el Triki En vez de comerse al Vips Bueno A rapear señores A rapear Y créeme que este mod es difícil Sobre todo por esas flechas malditas poseídas Que lo hacen todo más complicado Al final el Vips derrota a Triki Pero este se cansa de rapear Así que decide atacar al Vipardo Pero el buen Hank también decide actuar En esta épica pero épica animación Donde Hank se luce disparando de un lado al otro Atacando como si no hubiera un mañana Y se le acaban las balas Vale madre Así que ahora el Triki se acerca al Vips Quien tiene un as bajo la manga Lanza el micrófono y... Vale madre Vuelan por los aires La Girfen cae con todo el estilo Junto a sus bocinas Así que Triki se dispone de eliminar por completo al Vips Pero... Algo extraño empieza a suceder Todos están desconcertados Y Triki simplemente desaparece ¡Qué bien! Todos festejan Aunque pues el Vips cae completamente agotado Pero vemos al Auditor El cual aparece detrás de todo esto ¡Oh my god! Y para aquellos más observadores Podemos ver un extraño símbolo En la computadora del Auditor Símbolo que ya hemos visto antes ¿Pero dónde? Sí, lo hemos visto cuando hackearon a X ¿Qué está pasando Dr. García? Pues por el momento nos quedaremos con la duda Pero al parecer los creadores de mods Están creando un lore a todos los mods del juego Lo cual hace que todo esto sea epicardo Pero como dije Por el momento nos toca esperar Así que como es costumbre Agradezco a los hermosos miembros del canal Que siempre están apoyando Y ahora me voy a comer los tamales Que mencioné al principio del video ¿Sí? ¿Qué antojé? ¡FIN! ¡CHIKI! ¡PAM! ¡PAM! ¡PARARARARAM! ¡PAM! ¡PARARARARAM! ¡PAM! 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 ¡PARARARAM!